¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a otro episodio de la pinche serie GD Bueno racita, vamos a continuar con nuestro viaje Este... ok, tenemos que abrir todo esto Para poder llegar a donde está el otro portal y así tener La comunicación de todos los negros, digo, sé que Sé que está medio de hueva esto, pero créanme raza que lo necesito Ok, ahí está mi compadre el gas, déjame a este güey Voy a encargar de él, a ver pinche negro Típico, bueno, ahí no lo doy Y chumala puntería, ok, bueno, vamos a caminar Espero no caerme raza, que si me caigo y pierdo todo Puta, les juro que me lo voy a cortar los pinches gumaros Pero bueno racita, vi que en el capítulo anterior dijeron No mames, Acapón, qué pinche suerte tienes Y sí, la neta, sí, este, al encontrar este desmadre Tengo bastante, bastante suerte Porque, para empezar, para encontrar la fortaleza en el infierno Digo, no es difícil Pero, pero es que tienes que recorrer un pinche camino larguísimo Y, y, ay güey Uy, puto Me lo aventó ahí Y pues nos puede ir muy mal, ¿no? Se pierden cosas, te tardan muchísimo Este Y pues ya saben que vale, vale a madre la situación Pero aquí, aquí vamos a ir poquito Miren, ya voy saliendo de la fortaleza Esto es bueno Lo único, no tengo una, o si tengo pala, perfecto Ya saliendo de la fortaleza La cosa cambia bastante Este, ¿en qué estoy? Ok, coordenar menos 82 No mames, tengo que ir hasta la 56 Ok Y es que la bronca también Es que, ¿dónde estás? Putin La bronca también La verdad es que esto lo tengo que hacer de una De una manera Para que Para poder poner ¿Cómo se llama? Rieles después, ¿ok? Que si quiero atraer a los aldeanos por aquí Voy a tenerlo que hacer rápido Y, híjole Me voy a gastar algo de rieles Pero bueno Va a valer la pena porque va a ser por una vez Y pues me va a ayudar para Pues no sé Para transportar más rápido, ¿no? Donde está la aldea A donde están A donde están los otros pinches monigotes Entonces, racita Bueno, vamos Vamos a seguir avanzando Y vamos a platicar de algunas cosas, raza Que quiero Quiero comentarles acá Este Y es en relación a esto Bueno, la serie Me están pidiendo que la haga diario ¿Ok? Eh No era No era mi idea Del principio Este Pero pues si ustedes quieren Pinche madre Con estos cabrones Ole, perro Ole La madre Está bien lejos del wey Ah, sí Pero ese wey Si me da, ¿verdad? Llevo algo madre Pero ese wey Está bien acertado De hecho aquí Para que los gas No quemen En teoría Ay, 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 ay Debí haber usado Este Coulson Vérate, espérate No saben qué Aquí Puta madre Si esto Si esto va a bajar aquí Tal vez podría usar un túnel Mierda Necesito ir a ver ¿Saben qué? Necesito ir a ver Dónde está el otro portal Antes Antes de continuar Con esto Ok No me acuerdo En qué capa En qué capa Estaba el otro portal Pero Voy a ir a buscarlo Ok Y ya sabiendo eso Ya veo Ya veo Qué desmadre Es la Es que 56 No me acuerdo Bueno Es sobre la 56 Y sobre esta misma 68 Creo que era O 60 y algo Entonces bueno Vamos a buscarlo No me acuerdo En qué capa estaba De la De la IC Estaba muy alto Muy abajo De chingados Pero bueno Ahorita vamos a averiguar Este desmadre Y bueno Quieren la serie Todos los días Este Por mí no hay problema Hacerla todos los días Pero La idea de esta serie Tampoco es hacerla Muy acelerado De hecho yo siento Que voy súper súper Acelerado con la serie Este Porque ya en escasos Este es el El capítulo 8 Es el capítulo El único capítulo Que voy a Que voy a subir Digamos así Seguido Este Y Ya así de Oh shit Ok Y ya así de rápido Raza Vamos avanzando Y tenemos Y tenemos Que si Este Las granjas De no sé Qué madre Y ya O sea Como que Como que voy Demasiado rápido Entonces bueno Tal vez la podría hacer Diario Pero Este No sé Le bajaría tal vez A la intensidad Me dedicaría A Agarrar recursos A platicar un poco más En el capítulo Porque a lo que Me dedico aquí O me pongo Es Me pongo A chingarle Para Para hacer cosas Y avanzar con cuadras útiles Pero pues tal vez Ya haría construcciones Más grandes Y otras Las chingaderas Si es lo que quieren Pues por mí No hay problema Ok Es hijo de la chingada Con esto Que está lleno de lava Oh fuck Esto no está cool Ok Vamos a ir subiendo Para acá Y pica lava Oh es que aquí Aquí ya voy a salir Perfecto Entonces bueno Raza Pues puedo hacer eso Digo Miren aquí Es el otro portal Uh excelente Ok Esto está cool Entonces voy para arriba Como pueden ver No es tanto O sea El camino El camino No es tanto Muy bien Podría Podría estar ¿Saben qué? Voy a Voy a dejar cosas Cosas que tengo Porque No sé Me da Me da la impresión De que voy a desmadrar Mis cosas A la madre ¿Qué pasa aquí? Típica lluvia Que va a estar Todo lo que da Ok Perfecto Raza Déjenme Vamos a comer Voy a dejar Algunas cosillas Este Digo No me traje Las armadoras De los caballos Y esas madres Pero bueno Ya con esto Mínimo ¿Por qué? Porque está la música Encendida Yo no tenía La pinche música Encendida Ah cabrón A ver otra vez ¿Por qué hay sonido? Si el sonido Lo quité Bueno pues Qué cosa tan rara ¿No? Que haya sonido Eso puede dormir de noche Bueno Vamos a dejar Este Y es que puta Dejé todo Todo lo interesante Lo dejé allá Vale madre Capón ¿Por qué dejas Todo lo interesante? Voy a hacer mi casa De estos Me dijeron que hicieron Una casa de estos Digo obviamente Falta hacer mi casa ¿No? Falta Falta hacer varias cosas Aquí A ver déjenme Voy a poner Voy a poner Esta madre Ah lo voy a poner acá ¿Cómo va esto? ¿Ya creció? Estuve bastante No mames Estuve un chingo de tiempo En el nether Y es lo que les digo Como estuve en el nether Esta madre no crece Si lo hubiera puesto En donde están Los spawns Famosos Los que les comentaba En el capítulo anterior Otra pinche historia Hubiera sido Las vacas ¿Cómo andan? Miren el vaquerío Ya no caben Pinches gordas Fuck you Ok Aguanta Dije voy a dejar cosas Y no he dejado Más que pura riata Aquí Podría A ver Vamos a dejar Vamos a dejar El soul sun Hijo de la Órale perro Vente Vente pues Mira ya te llevo Ya te llevo La chingada negro Mátenlo ¡Hola perro! Mis pinches perrillos Negros Fuck you Ok Gracias Son muy amables Ustedes Entonces bueno Las vías Que van Voy a necesitar Un chingo de vías Para poder hacer Este Ah la mamá Que les digo Pero vamos Vamos a acabar El camino Aquí está yo Bien de estar De la chingada De estar Así que no vale La pena Recitarnos Pero de buenas Importante raza Que ya Ya tenemos Todo acá Ya estamos Prácticamente Ya estamos Del otro Del otro lado Con este pedo Ahora nada más Es formar Un poquito más Esto Ahora déjeme Quito esto Y ya Oh pues Desde aquí Venía ¿Verdad? Ajá Entonces déjenme Ver A ver Vamos a hacer Este desmadre Aquí Ok No hay bloques Dobles No, no hay Perfecto Puedo hacerlo Ahora por acá Vamos a agrandar Esto Y pues A construir Nuestro sistema De De rieles Digo Voy a necesitar Algo de iron Lamentablemente Pero Pero nos va a quedar Chingón Y más Pues ya Los pinches Aldeanos Nos va a solucionar El pequeño problema Ese que tenemos Para Para los iron Goals Ya va a quedar Solucionado Me decía un güey Que si sabía las coordenadas Por qué Este De la aldea Por qué no viaje Por medio De nether El problema Es que no las tenía Carnal Yo había utilizado Un programa Para checar Las coordenadas Pero no jalo Por alguna extraña razón No estaba En las aldeas Digo No No me había fallado Ese programa Lo había usado Una vez anterior Pero pues no sé Ahora Si las Las versiones Por la cantidad De biomas Hicieron que cambiaran Los Los ¿Cómo se llama? Tal vez La aparición El responde De los mobs O algo Algo por el estilo La verdad Lo ignoro Pero si No funcionó Vamos a poner Esta madre aquí Este pedo acá Este pedo Esta madre Este desmadre acá Uy Ok Esto aquí Esto aquí Perfecto Hacemos el camino Hasta acá Ok Ahí ya quedó Para poner este Para poner el riel La única Lo único malo Es que si pongo el riel Ahí voy a necesitar Este Bastante rieles De energía Porque pues tiene Tiene que subir El pinche carrito Pero bueno No pasa nada Vamos aquí A tumbar esto Hasta que salgamos Y ya va a quedar listo Mi estimado Entonces bueno No me quiero aventar La serie tan rápido Quiero Quiero llevármela a mi paso Quiero Quiero que dure Porque no Voy a meter la serie Con TAM Voy a meter la serie Con Joe Bueno Que la serie No creo que dure mucho Por lo complicado Del pack de mods Este Entonces quiero que esta Que esta dure bastante Ahora Para los peleoneros Que se que Van a escuchar este video Y que dicen No al japonés Que pinche minecraft Que lo suben mucho Carnales No lo subo mucho Es una real mentira Es un video diario Este Pero no se trata O sea No todo es minecraft En el canal Así que tampoco Tienen por qué Paniquearse De Ah es que el pinche capón Como le encanta subir mamadas Y no se que Y no sube otra cosa Diario Trato de subir 3 videos Digo ahorita Me estoy llevando bastante Con la compañía De adsinscript Este Y eso Hace que no pueda meter Este Algo Algo más diferente Pero Poco a poco Raza digo Yo no tengo prisa De De Acabarme las cosas Y bueno El minecraft Aunque muchos no lo crean Minecraft es un juego Que cambió Cambió la historia De los juegos indies Ok Es un juego En el que Muchísima gente Ahora si que Se dejó caer Y se siguen dejando caer Tal vez a muchos Ya los aburrió Raza Pero hay Uy wey Pero hay gente Que apenas Está entrando En el mundo del minecraft O sea apenas Lo van a empezar a vender Para Para el xbox one Este Y Y Y pues yo creo Que van a necesitar Tolerancia Negro Esto se los digo Esto se los digo Porque van a necesitar Tolerancia Si no este Pues van a Van a tener Muchos Muchos pinches Problemas Y pues no Saben que aquí Debería De techar Todo este desmadre Para evitar Que me caigan Estos Los pinches Gas Mientras voy Vamos caminando Ok Aquí Y luego acá Uy a ver si no me caigo Entonces raza Les digo esto ¿Por qué les digo esto? Bueno Tienen Yo creo que tienen Que tolerar raza Que O sea Quieran o no Comprender Muchísima gente Sigue viendo Minecraft Y cada día Más gente le interesa Sean niños Sean adultos Sea lo que sea Digo Ahorita los adultos Son más difíciles De convencer De jugar Minecraft Que digan Ay wey Pero es que pinche juego Digo yo por más que Ahí me dicen mis amigos Me preguntan mis amigos Oye wey Que pedo con ese pinche juego De De los pinches cuadritos Pues que tiene O que wey No le entiendo Ni madre No se que Bueno pues es que Soy puto Le digo Lo necesitas jugar Para Para poder dar Una Una opinión Este De que De que si te divierte O no Digo Comprender Mucha raza Que dice No mames Ya me hartó El Minecraft Digo Ya empieza A A pasar Y como todos los juegos Digo este En algún momento Hijo de la verga Vale este wey Me agarró machetazos Bien cabrón En algún momento Debía de pasar O sea que a la gente Le empezara A hartar Minecraft Y dijeran Al capón Es que sabes Que yo ya estoy Hasta la madre Del Minecraft Ya no quiero Jugar Minecraft Y están en todo Su derecho Mis estimados Créanme que Que están en todo Su absoluto Derecho Entonces wey Que me dio ese wey Carbon Saben que Debe haber dejado Más Más cosas Vamos a tapar Esta parte Que no quiero No quiero andarme Peleando con esos weyes Por lo menos No ahorita Ahí Más adelante Muchísimo Más adelante Que matemos al wey Con todo gusto Me peleo Pero ahorita no Entonces raza Yo creo que Deberían ser un poco Más tolerantes También para nosotros Miren Ustedes saben Que yo les hablo Al chile El Minecraft Este Es un juego Que mientras siga Dando vistas Muchos youtubers Lo van a saber Y muchos van a empezar A ponerlo Ok Este Mientras el Minecraft Viva jalando Ahí va a seguir En Youtube Cuando el Minecraft Deje de jalar Ya no va a estar En Youtube Y se va a ir Y listo No hay No hay ninguna Pinche bronca Pero pues negros Si requieren A la madre Ni de pedo Me acerco ahí Está muy Está muy Está muy Pélico el asunto Que ha habido Racita Oh mames Esta cabrón A menos que los mate Pero no sé Cuántas flechas Tengo Los pinches blazers A ver si no Le pego al pinche Ay wey Con estos wey Tengo que venir Con una pinche Armadora encantada Ok Esta otro Y ya no tengo Pueden tirar Chingue su madre raza Vamos Como Como quiero Los necesito ¿No? Perfecto No pasa nada No pasa nada Con permiso negro Que me quemo Me quemo Ok Y aquí vamos Vamos a tapar Este desmadre Ok Porque si no Se nos va a poner Color de hormiga Esto Miren Ahí viene Ahí viene Ahí viene el vato Todo aborazado ¿Qué quieres puto? Las pinches calaveras negras Están bien aborazadas What the fuck Ok Excelente Aquí con esta Uy Esto 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 me da culo Vamos entonces A poner aquí Para cerrar Esta parte Silla Y ya va a quedar Listo Nuestro transporte De hecho No está lejos El problema Porque me decían Acá pompa ¿Qué madre vas a poner rieles? Bueno Los rieles los tengo que poner Porque es la única manera En la que puedo transportar Aldeanos Este vamos a poner parejo Es la única manera En la que puedo transportar A los pinkies aldeanos Poniendo rieles Entonces pues me va Se me va a ser Bastante complicado Hacerlo sin eso Es por eso Que lo quiero hacer No porque a mí Se me está ocurriendo Esta pendejada Muy bien A ver aquí Andamos con todo Ya tenemos todo Por acá Aquí me voy a llevar Me llevo esta Te dejo esta Me llevo estos Te dejo la tierra Como chingados Que no Me llevo esto Por aquí hay un wey No ¿Qué me puedo llevar? Me llevo los huesos Me llevo esto O la silla Pues dan un pinche caballín De hecho ¿Saben dónde hay caballos? Déjame dejo Creo que caballos hay Por donde están estos weyes Donde están los aldeanos Según yo hay caballos Por ahí Ahorita veo chingados Necesito bastantes rieles Y definitivamente Raza El próximo capítulo De esta madre Tiene que ser en el livestream Necesito Necesito hierro O sea Necesito hierro Para conseguir la granja de hierro Ironía Pero así es esto Vamos a ir a dejar este desmadre Total ya tenemos esto Porque podría Podría ir empujando A los aldeanos Pero va a ser una hueva Estar quitando Y poniendo Este rieles y la chingada Entonces pues para que ustedes No se desesperen Deberías de poderlo Deberías de poderlo subir A un caballo Eso estaría chingón ¿No? Que sea una Una edición de Minecraft Más adelante De así Voy a agarrarme Aldeanito Me lo voy a subir Al pinche caballo Me lo voy a montar Y que me acompañe Eso estaría Pero pro raza Eso estaría bien Pinche HD Ok perfecto Aquí ya llegamos Esta madre Venme esta madre ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Oh es que aquí no le seguí La madre Déjenme Déjenme le sigo Y le acabamos con este pex Entonces raza No se desesperen Con las razas Que le guste el Minecraft Le entiendan O sea Si a ti te gustaba El Minecraft Y ya lo dejaste de ver Bueno pues ya pasó Tu época Lo entiendo Pero tampoco No te cierres A que Ah es que el Capón El único que sube No carnal Es una total mentira Este Por ejemplo Para los que no me siguen En Twitch El día de ayer Streamé el Zelda Streamé Titanfall Este Para poner música Se pone más chido El ambiente Cuando hay música Y streamé League of Legends Con el Fede El Fede Quería aprender A jugar League of Legends Entonces pues bueno Ya se anda Se anda metiendo En esos En esos pinches vicios Este Más el Más el ASI script Más el Car Mechanic Más así varios juegos Que Que voy metiendo Poco a poco Raza Pues son muchas cosas Diferentes Entonces Yo creo que Ustedes Se pueden Se pueden Acostumbrar Tal vez Tal vez estén Acostumbrados Al horario Donde publico Minecraft Y por eso Dicen Ay Acá pones Que es lo que pones Y la chingada Pero busquen Otros horarios Negros Créanme Que yo subo Mamada Y media Y espero Tenerle Este Ahora si Que poner Los pinches Juegos Más este Más variados Ustedes saben Que me gusta Tener juegos Variados En el canal No tanto No tanto Me meto Con uno solo Ok Aquí Saben que es mejor Irme a dormir Ahora el pinche perro Mete Mátalo Mátalo Me voy a dormir A huevo Si lo agarró Pensé que ni lo iba a agarrar Porque había monstruos cerca Entonces Pues no sé Raza Tolérense Algo Sean tolerantes Mis negros Con ustedes mismos Aquí Voy a meter Esta madre Piedra Aquí No hay nada Hay un baulín Bien Ok Pero aquí estoy viendo Aquí Esto Ok Vamos a agarrar Déjenme continuar Construyendo todo Para Para diferenciar Este pedo También me gustaría Por ejemplo En un like Agarrar un Ver De madera Agarrar madera Por todos Los pinches lados Ok Déjame Dejo uno acá Perfecto Si me gustaría Me gustaría Agarrar Agarrar madera Acá Bien Bien loco Porque si se Si se requiere Y casi Casi no tengo Entonces Ese tipo de recursos Agarrar arena Y mamadas Así que sean Que sean Como que de uso Acá Normaloso No A ver Déjenme Dejo Dejo los diamantes Acá Que esto Nos fue bien Y La armadura Para el caballo Según yo Hay ahí donde Están los aldeanos Ahora lo que no sé Es si el pinche caballo Lo puedas pasar A través del nether No lo sé Pero siempre Lo podemos intentar Aquí puedo dejar Esta madre Deberían inventar Un botón Para meter cosas A los baúles Sin necesidad De abrirlos Digo Está el hopper Pero pues el hopper Como que pues aquí No Ok Aquí no hay nada Bueno aquí vamos a meter Obsidiana Aquí vamos a meter Más la piedra Ok Necesito más baúles Vamos a meter Esto acá Les digo Adiós madera Aquí tengo Tres baúles más Vamos a meter Por ejemplo Oh no Pero ahí ya no se va a poder Abrir chingados Mierda Lo hubiera hecho más alto Creo que no No contemplé todo Si lo hubiera hecho más alto Para meter otro Otro piso de baúles Y ahora Le continúa No chingue su madre Pues de este lado A ver como está ya Llega hasta aquí Y aquí Bueno aquí lo Vamos a poner aquí Supongo Se ve muy chafa Si se ve muy chafa Si se ve bien chafa ¿Saben qué? Lo que voy a hacer aquí Raza Para que esto no sea tan chafa No va a ser simétrico Con este pedo Toda esta pared La vamos a tumbar Ok La vamos a pasar La vamos a pasar Una más para la izquierda Para que quede más o menos Simétrico Con los baúles Total Esta parte No va a ser mi casa Nada más Es la Es la de construcción Mis estimados caballeros Para que no se paniquen Pero con esto Este hombre Ahí está Perfecto Y ahora Vamos a quitar esto Ni pedo Yolo Ok Esto no es necesario Quitarlo Vamos a quitar esta parte Si lo recorremos uno Y ya nos va a quedar Nos va a quedar parejito Bueno Por lo menos Nos va a quedar Este Como aquella parte En teoría Bueno Espero que sí Si no Como quiera Como quiera Ahí se ve bien Mis estimados Pero bueno Si quieren la serie Les voy a pedir Ahora sí que un favor Si la quieren diario Y diario Me refiero a que no sea Un día sí Un día no Si no sea nada más De lunes a viernes Mi idea sería subirla De lunes a viernes Para dejarle Yo Hay un día de la semana Que nos subo minecraft Para los que no lo han notado Ok Este Hay weyes Por ejemplo Que no pueden dejar De subir minecraft Porque si no Se les caen las vistas Del canal Y no sé qué Yo hay un día Que no subo minecraft Entonces Este Obviamente Este día se respeta Y hay otro día Que subo Pero subo mods Subo reviews de mods De otras cosas Este Más interesantes Entonces bueno Si quieren En lo que empiezo Las otras series Podría poner minecraft Este O sea Esta serie Darle un poco más De Más de rapidez Va Pero pues Para eso negro Necesito demostración Así que si Si el pinche video Llega Llega a 10 mil likes Negros Con todo gusto Se los pongo diario Si no voy a seguir Con el mismo ritmo Así que ya saben Como quiera Pues ahí se los dejo Y si se puede No digan que no Claro que se puede Ustedes son unas pinches máquinas Y cuando quieren las cosas Les vale madre todo Y lo hacen Ok Vamos a poner este Perdón O sea si pongo esta acá Ok Entonces pongo esta acá Y Y Y mis Y los cuadros Donde están Y aquí están los cuadros Y aquí voy a guardar O sea Para el cuarzo Me chingas Ni que fuera mucho Voy a poner esta madre Aquí Tengo Uy No tengo De esa madera Para Para el piso Ven por acá Por acá había un arbolito De esa madera Este es el pinche arbolito Este arbolito Lo tengo que cuidar Porque ya no sé Si hay alrededor Pero si racita 10 mil likes Y la paso Esta todos los días Sin problemas Ok Para que la disfruten Para que la gocen Y los amargos Que no les guste Minecraft Tranquilos carnal Vean más cosas Hay más videos Hay este Hay más juegos Inclusive No sé Pues pueden buscar De Otra actividad Para que no vean Minecraft Porque esa madre Esa madre La moda De los niños ratas Se va haciendo Cada vez más aguda Que yo creo que De eso voy a hablar En el vlog De esta semana Este De los niños ratas Porque cada vez La cosa está Está peor No en cuanto a ellos Sino en cuanto al Al bullying Hacia ellos O sea Pobres güeyes Pobres niños Nomás se quieren Este Quieren disfrutar Y llega la pinche raza Y los bulea Acá bien cabrón Nomás Nomás Porque hablan acá Como pito O quieren ver Un video de GTA V De Minecraft A su madre Pero se los pasan Acá por los Bueno mamen Que pinche orgía Hay aquí de vacas Si señor Debo empezar a matar Evidentemente Oh Jesus Y debería ser Una granja automática De estas chingaderas Para que Que saben Que dejen Me quito esto Para que siga Siga creciendo Mi negro Ahí va a seguir Creciendo Pero yo creo Que la siguiente granja Va a ser De esto Precisamente Por los libros Digo Lo malo es que Ya después De que haces Los libros Y eso No la vuelves A usar La chingada La chingada Caña Nomás es Para una Una cosa De un uso Dices Nada Tranquila Mi estimada Las vacas Las vacas Rules Papá Hoy otra cosa Que me dijeron Pero me acabo De acordar De la famosa Papa Dicen que Aquí me dejó Una papa Me dijeron No Capón Esa pinche papa No se va a sembrar Sola Y no se que Me estuvieron echando Las críticas Por la papa A ver Donde está Donde está La pinche papa Miren cuantos Me quedaron Chupan Todos Todos los que En el video Chupan Una papa Pero donde madre Está la papa No veo ninguna papa No hay ninguna papa Tal vez Tal vez Se la llevó La quim O se la comió No se Alguna madre Pero papas No hay O la habrá dejado Sembrada Por acá No Aquí no veo Ninguna papa Mira ya no caben A huevo Pichis vacas Ya con esto Completamos Perfecto Ahora Donde está La pala La pala La pala Está Cáete Cáete Pichis Perro Con esto Completamos El suelín Ey No te atores Y bueno Raza Trataré Trataré También De que sea De que sea Un poco Más Pues no Platicado Pero pues Que la serie Lleve Tal vez No tan acelerada Muchos Muchos Me están diciendo Que están aprendiendo Con esta serie Lo cual Me parece Más que maravilloso Este Que anden aventándose El aprendizaje A full Con la serie De hecho Ese es El objetivo Quítate Pichis perro Es el objetivo Que aprendan Con la serie Este Y no que Pues nada más Vean otra Otra pinche serie Más que nadie entiende Me cagan Muchos Muchos tienen series Y ni explica Lo que hacen Simplemente Simplemente Lo van haciendo Y a la chingada Los demás Si no Pues lo hago Y pues bye Otra A ver Donde quedó El cofre Que por acá Está el cofre Vamos a ver El cofre 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 Ahí está el cofre Che Che huevo Para que te salgan Las cosas Hombre Vamos a dejar Esto 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 Ahí está Perfecto Ahí está Este desmadre Esto ya está Ordenado Acá está creciendo Las cosas Ya el piso Está como debe estar Lo extendimos Lo pusimos Más chulis Aquí vamos a poner Más baúles Y cuanta mamada Cuando se requiera Aquí las cosas No crecen Ya tardan demasiado Este pedo En crecer Pero bueno En nuestra siguiente cosecha Este desmadre Pues va a estar Más fácil Más Más echidila La chingadera Vamos aquí A llevarnos Bueno Vamos a tratar De empezar Con Este Lo de la Tratar De traer Un Un Wey De estos Va a ser complicado Pero Se puede Lograr Ya me dejo Este pedo Esta madre Me la llevo A ver que A ver si Puedo negociar Algo Luego esta madera Llevo palos Tengo velas Me voy a llevar Estas Por si Encuentro Un Este Un caballín Por ahí Vamos a dejar Esta madre Aquí Acá Objetos Objetos De la naturaleza Pinches Arcos Debería ser Un reciclador Un bote De basura O algo Para Estas Pinches Porquerías Que me Están Andando Ok Aquí Está El mío Está Esto Perfecto Y ahora A unos A unos De aquí Negros Hay que ir A la aldea A ver A ver Como nos vamos a traer A primer aldeano Esto va a ser Un desmadre Y no creo que sea Nada fácil Para empezar Pero bueno Con permiso Mi estimado De eso Esperar A que aparezca Milagrosamente Un pinche Zombie Aldeano Y transformarlo Créanme Que esto Es lo más fácil Tardado Pero fácil Lo que no sé Si los Si estos Güeyes Pueden Pueden estar Aquí en el negras Y sin pedo Porque capaz Que no se puede Que les pasa algo No spawnean O desespaunean No sé Alguna mamada Uno nunca sabe Que chingados Le puede tocar aquí Esta madre Pongo esto aquí Ahí está Vamos para acá A ver Nuestros preciados Aldeanillos Y aquí Ni de pedo Me pueden aventar Porque no No puedo saltar Si Ok Ok Esto no me lo esperaba Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Uh Papá y negros Ok Creo que Creo que Tengo que cerrar ahí No puede No puede ser así Eh Ah wey Que mala Piches paisas Vendeme algo negro No Esto es pinche rata Siguen de rata Estos güeyes Típico rata Espérate hombre Hombre 11 libros Güey Y si te doy esta mano Nada ¿Tú qué pedo pinche vaca? No me veas de esa manera Y tú Otra vaca Bien Vacas Vacas por todos lados Aquí debe haber papas También También por eso dije Ah bueno Acá no Bien aquí hay papas Ah wey Ahora sí Vamos a completar el paperío Vamos a llevarnos todo el trigo Para completar Nuestro cultivo A aquel lado Digo A estos pobres güeyes La neta Les voy a chingar Bastantes cosas Así que sorry Disculpenme No hay otro cultivo Si a huevo Hay más cultivos A estos güeyes Les voy a estar chingando Todo Las papas Las super papas De las que regresen Las papas Como loco Papas cocidas Para todos Toma tu papa negro Papa Habrá caballos Por acá No veo ningún Pinche caballo Esto es como que Praderita ¿No? A ver Dejen Vamos a la aventura Tantito A ver si encontramos Un pinche caballo Se supone que debe De haber Por acá Es el tipo de Bueno Más o menos Es el tipo de Bioma Donde aparecen Los caballos A ver si no Me pierdo Pero parece Que ahora Ahora el pinche Minecraft Está lleno De vacas A veces Te tocan Biomas Biomas Normales A veces Te tocan Biomas Llenos De vacas A veces Llenos De pollos Como me Tocó En alguna Serie Hace Tiempo Y ahora No hay Ni un Pinche Caballo Opérenme Me interesa Lo que oigo Aquí No, 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 no Era broma Adiós, mundo cruel Adiós, mundo cruel Berta La berta Güey Ok Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, mierda Shit Tengo que atravesar No Mis cosas Tengo que ir a recuperarlas Entramos Entramos en una Parte de peligro No Uy, ya se va a acabar Este capítulo Raza Bueno Nos vemos en el siguiente episodio De a ver si recuperamos nuestras cosas Bye, bye Raza